Somos Canal 33. Para el mundo, www.canaltreintaytres.tv. Seguimos creciendo. Muy buenas noches y bienvenido a las 8 en punto. Un saludo afectuoso para quienes nos ven a través de Canal Sur en los Estados Unidos y Canadá, en especial a los hermanos salvadoreños y centroamericanos que ven este importante medio de comunicación, Canal Sur. También decirles que obviamente ayer fue un día muy importante en el país, una noticia fuerte en relación a la expulsión del Partido Arena del expresidente Elías Antonio Saca. Esto obviamente ha generado todo tipo de acciones políticas. Esta noche conversaremos con la dirección del Partido Arena, con su vicepresidente de ideología, Jorge Velado. Buenas noches, Jorge. Gusto en saludarte. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Y con Mario Acosta, director del sector agropecuario de Arena, que me han dicho que venía con toda seguridad, y lo estamos esperando, así que vendrá luego. Vamos a saludar a Banco Agrícolas, que hace posible este primer segmento hecho en punto. Inmediatamente volvemos con el tema esta noche, la expulsión de Tony Saca y la situación del Partido Arena hoy por hoy. Ya volvemos. Nací acá, igual que tú, y juntos hemos vivido muchas cosas. Nos ha llovido sin parar durante días, pero nunca nos hemos ahogado. La tierra ha temblado, pero jamás nuestro espíritu. Hoy seguimos acá, con la frente en alto, y si pudiera volver a nacer, nacería igual que la primera vez. Nacería salvadoreño. Banco Agrícola. Bueno, Jorge, hoy llegó, volvió, retornó el expresidente Saca al país, estaba en Costa Rica cuando supo esta noticia, y hoy vino y dio declaraciones. Quiero que veamos las declaraciones para que tú me puedas comentar los dichos, que obviamente tienen alguna variación, pienso yo, con lo que dijo ayer por teléfono a Ocho en Punto y a otros medios de comunicación. Vamos a ver qué dijo el presidente al llegar al aeropuerto de Comalapa. El expresidente de la República y del Partido Arena dice estar decepcionado por la forma en que lo han tratado las autoridades de la actual Cohena, a las que acusa de ejecutar un plan que solo busca dañar su imagen. Si yo llevo un recurso de revisión de esta decisión, yo sé lo que me van a responder, me van a responder que no. Eso me obligaría a irme a la Corte Suprema de Justicia. Y díganme, ¿cómo terminaría Arena después de esto? Muy golpeada. Yo no pretendo destruir a Arena, yo no pretendo hacerle daño a Arena, pero sí creo que los salvadoreños deben entender, de una vez por todas, que Arena pasa por un momento crítico. Sin embargo, SACA no se retiraría de la política salvadoreña, según dijo, aunque es cauteloso al asegurar que por el momento no tiene en la mira otra trinchera desde donde poder operar. Y seguiré disponible, seguiré disponible para ayudarle a El Salvador en lo que necesiten. No forma parte de mis prioridades o no se encuentran en mis prioridades la llegada a la dirigencia de un partido político, integrarme a un partido político o aspirar por la primera magistratura de la nación. Según el exfuncionario, el principal partido de oposición está sentenciado a morir, si sigue en manos de Alfredo Cristiani. Si Arena, Salvador sigue representando intereses muy particulares de grupos pequeños, si Arena se resiste a aprobar leyes que vayan en beneficio de la gente, si Arena no apoya algunos programas que sean interesantes para el país y que lo único que prevalece es el hígado, el capricho y no hay preocupación por la gente más pobre y las clases medias, Arena podría perder muchísimos diputados. Al final, SACA dijo que ya no hablará más de su expulsión y descartó toda posibilidad de correr nuevamente por la presidencia de la República, aunque aclaró que su agenda personal está muy ocupada para estos días, pues incluso sostendrá reuniones con el presidente electo de Honduras, Porfirio Lobo. A su salida del aeropuerto, Antonio SACA retó a la dirigencia arenera o a cualquier otra persona a que lo denuncie ante la Fiscalía General de la República si es que tienen pruebas de que existió mal manejo de fondos mientras estuvo al frente del Ejecutivo. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Bueno, vamos a saludar a Mario Acosta, que ya está en el set. Buenas noches, Mario. Bienvenido. Nacho, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias. Un gusto estar contigo en tu programa. Un saludo al pueblo salvadoreño. Bueno, estábamos mostrando a la audiencia y a ustedes lo que ocurrió hoy día cuando el expresidente SACA llegó al aeropuerto de Comalapa y dio declaraciones. Básicamente lo que dijo es que él no pretende apelar a esta decisión porque no cree que pueda tener, digamos, otro resultado que ya tiene. Quien no pretende destruir es el de Daño Arena, que no se retirará la política pero no tiene partido en este momento, ninguna trinchera, dijo. Que no está en sus prioridades tener un cargo político como ser dirigente de un partido o volverá a postularse a la presidencia de la República. Y que Arena está destinada a morir si no tiene como proyecto, como prioridad, ayudar, establecer programas a favor de los pobres y la clase media. Eso es básicamente lo que dijo. ¿Cuál es tu opinión de esta declaración? Bueno, creo que hay muchas cosas que ha dicho el presidente SACA y creo que tal vez vale la pena aclarar la segunda que dijo que era que es un plan para dañar su imagen. Realmente yo le quisiera aclarar al pueblo salvadoreño y principalmente al expresidente SACA que en Alianza Republicana Nacionalista no existe absolutamente ningún plan en contra de él. Si él tiene dañada su imagen es porque él se lo ha buscado. Es decir, no es Alianza Republicana Nacionalista, no es este Coena en el que ha estado en la boca de la gente por los actos que él ha cometido. No es este Coena el que ha andado haciendo cosas, el que manejó mal el proceso electoral o el proceso de la elección del candidato a presidente. No es este Coena el que trasladó 219 millones adicionales a casa presidencial. No es este Coena el que ha andado tratando de mover diputados para un grupo parlamentario. Si él dañó su imagen no es nuestra culpa. Ahora, pero también creo que... ... Gracias por ver el video.